Bien, contamos con el portero de la selección nacional, Jaime Penedo. Jaime, ya último entrenamiento hoy previo al compromiso frente a Estados Unidos, mañana sábado 11 de junio en el estadio Raymond James. ¿Qué opinión tiene al respecto? Un partido complicado, es un partido contra un rival de grupo en que el papel es el más difícil, pero bueno, no jugamos la clasificación, o gran parte de la clasificación en ese partido, así que debemos afrontarlo con toda la seriedad que amerita este caso, así que mañana estar muy ordenado, muy concentrado, atrás tratar de no dar mucha ventaja y seguro ganar que concretaremos. Con Guadalupe se ganaba con tranquilidad, después se cometieron algunos errores que con Estados Unidos no debe de suceder porque ellos concretan rápido. Es como tú dices, pero bueno, yo sí, el pensamiento de que es más fácil corregir ganando que corregir perdiendo, un partido que era prácticamente bastante tranquilo y al final tendría que ser un partido bastante complicado, con dos anotaciones que recibimos en 20 minutos y luego pidiéndolo ahora, así que mañana no podemos hacer eso, tenemos que estar, como te dije, muy concentrados y bueno, hacer lo que Julio quiere que hagamos dentro de la cancha. A la afición panameña que siempre está pendiente de lo que hace la selección. Bueno, un saludo grande a todos allá en Panamá y acá estaremos, como siempre lo he dicho, cuando salimos a la cancha nos salimos 11, ni si no salimos todo un país. Gracias a Dios. En Florida, esperando el partido de mañana contra el equipo de los Estados Unidos, un encuentro muy duro que hay que tomar con mucha seriedad en este segundo partido de la selección. Sí, creo que la verdad hoy fue el último entrenamiento, nosotros estamos conscientes de lo que se juega mañana y nada más salir a disfrutar del partido y tener muchas precauciones con el rival porque sabemos que tienen grandes jugadores. Nelson, el equipo de los Estados Unidos no perdona errores como cometieron contra la selección de Guadalupe, se ha conversado con esto, el cuerpo técnico que también me imagino ha tratado de influenciar en el partido de mañana, pero el grupo, tú como jugador, ¿cómo ves esta oportunidad? Hay que estar muy concentrado con los Estados Unidos. Sí, creo que hay que estar 100% concentrado porque los errores que cometimos contra Guadalupe nos costaron dos goles que la verdad nos complican y creo que contra Estados Unidos no podemos dar esa clase de ventaja y puede ser fatal, entonces por ahí hay que estar muy concentrado, estar atento a toda la jugada y saber de que podemos sacar el triunfo jugándole a ese equipo. El partido de mañana pero hoy el equipo se ve bastante relajado, bastante tranquilo y se puede hacer historia mañana. Sí, claro, esa es la idea, hacer historia, que todo el mundo esté motivado, que todo el mundo está contento, centrado en lo del partido de mañana y esperemos estar en una muy buena tarde y poder conseguir los tres puntos. El ánimo del equipo, ¿cómo anda? Mañana se juega contra uno de los grandes con Kaká, como lo es el equipo de los Estados Unidos. Bien, el ánimo es importante para ese tipo de partidos, donde la victoria anterior ante Guadalupe nos da esa posibilidad de estar un poco más tranquilos, comparando a la edición pasada que nos obligaba a nosotros a sacar un buen resultado contra México. Ahora tenemos a un grande también en el frente, pero no le tememos y yo pienso que el ánimo es fundamental para encarar este partido y todo el mundo está en una muy buena disposición para encararlo. Gabriel, el partido contra Guadalupe en su momento se jugó muy bien, estuvo un poco abierto, pero contra Estados Unidos es muy difícil, es un equipo que no perdona cuando se cometen errores. Sí, es un equipo que tiene mucho peso en la parte de adelante, tiene jugadores de mucha experiencia, jugadores que juegan en grandes equipos a nivel mundial y nosotros tenemos que tener nuestras precauciones para este partido, pero también hay que saberle, cuando tengamos la pelota, ir a encararlo y faltar al respeto dentro del torneo de juego con la pelota, porque tenemos jugadores también de mucho peso y que son muy desequilibrantes y que pueden hacer daño.